Hugo Sánchez, es delantero del Real Madrid, arremetió en contra de Javier Alarcón durante el programa de fútbol picante que transmite la cadena televisiva ESPN. Alarcón, quien fue encargado de deportes en Televisa y recientemente estuvo en Imagen Televisión, alabó el trabajo de América no solo en la Copa de Campeones de la CONCACAF, también en el torneo local. Javier comentó que las Águilas tienen para dar resultados no solo con un equipo A, también con 1B. Y eso quedó demostrado el pasado fin de semana cuando le ganaron a los Tigres. Ante dichas palabras, Sánchez Márquez se mostró molesto y le dijo a Alarcón que dejara de elogiar el trabajo del equipo de Coapa. Oye, Javier, pero ya no estás en Televisa, parece que estás en Televisa, dijo en tono serio. Se llegó a especular que, en una época en la televisora de Chapultepec, se defendía al América sin importar las circunstancias. Por ello, cedió el comentario de Sánchez Márquez. Hugo agregó que no estaba de acuerdo que un equipo B de América era mejor que un cuadro A de Pumas, como lo mencionó Alarcón. ¿Ya lo dejaste fuera? No, no le hace. Toluca 6, ponlo. Toluca. ¿Ya? ¿Con eso o más? Ahí está. ¿Eso 6? Vale. ¿Qué cambiaría, Rafa? Pues podría poner... Yo invertiría un poco Cruz Azul y Tigres. Sí, yo también. No, al revés. Cruz Azul y Tigres. Ándale. ¿Así? Sí, Tigres 3-0. Bueno, no, no. Monterrey 2, Tigres 3. Ah, está. Y luego me parece que Toluca lo quitaría y metería Pumas. Ándale, por acá hacemos esto. Hay más o menos, ¿no? Sí. ¿Te gusta, Hugo? Pues sí, hasta el momento va bien. No sé si antes Pachuca, antes que Cruz Azul. Y después Pachuca, antes que Cruz Azul, y luego Cruz Azul, y luego Pumas. Eso para mí. Ahí está. Voy a ir con la de Hugo, porque todo lo que tocaba a Hugo lo convertía en oro. Voy a aprovechar esto para meter mi parley en caliente para los finalistas. Me gusta esto. Pero yo les digo honestamente que el América B, yo lo ponía aquí, el América B con esa alineación que les dije. Pero va a jugar dos veces América contra América, ¿o qué? Oye, Javier, pero ya no estás en Televisa, machote. No, no. Parece que estás en Televisa. Esa alineación que les di, Reyes y Fuentes por las laterales. Sí. Oye, Juárez con Cáceres y luego Fidalgo con Richard Sánchez del Rossum, por un lado, Brian, Diego Valdés y Henry Martín. Ese América B es mucho mejor que los Pumas, perdón. Y se da un tiro con el Cruz Azul. Javier, yo soy americanista. Ya dijo Hugo Sánchez que no puedes hablar como entrenador, entonces, por favor, cambio tu discurso. Sí, creo que... Ahora, de acuerdo a la alineación de la que habló como América B, sí es un equipo bastante competitivo. Muy competitivo. Incluso Jiménez en la portería. Sí, sí, Jiménez en la portería. Y el otro día Jiménez tuvo un buen trabajo en el partido con Tigres. Oye, pero cuando hablas de un América B, tiene que haber cinco o seis cambios, no tres. Cuatro, no, fueron siete, Hugo, siete cambios. Siete. Siete. Te di cuatro titulares nada más. Cáceres, Fidalgo, Valdés y Henry. Los demás que dije, los otros siete no son titulares y ese equipo tiene mejor plantel. Y a Quiñones en la banca. Javier, yo no te apoyo, ¿eh? O sea, en el número cuatro yo no estoy de acuerdo. No, no, este ya lo sacamos, el América B, lo mandamos a la ría de expansión. No, el cuatro es Pachuca. Cuatro Pachuca. ¿Dónde se quedó el Pachuca? Bueno, por ahí estaba el Pachuca, ¿no? Arriba, ¿no? Ya se te fue el... Espérate. Vamos a poner aquí al Mazatlán por si cualquier...